En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio, y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Lo más grande que ha hecho el Señor con nosotros es unirnos a su cuerpo, es hacernos, como muy bien lo relata el capítulo 12 de los Corintios, hacernos miembros de su cuerpo, es decir, nos unió a su cabeza. Y como nosotros profesamos que Dios es amor, pues nosotros estamos unidos al amor con un vínculo indisoluble. Como lo dice una de las plegarias con un vínculo que está tan estrechamente ligado que ya nada lo podrá romper, porque el amor es el más fuerte de todos los vínculos. Así que para entender el envío misionero que Jesús hoy en el Evangelio escuchamos que le hace a los 12, nos ayuda mucho la historia de San Francisco de Asís, que lo hemos recordado mucho en otras oportunidades donde él le decía a sus frailes, vaya, prediquen el Evangelio y si es necesario, usen palabras. Eso es un detalle increíble porque en esa enseñanza Francisco de Asís le estaba diciendo a sus frailes que para anunciar el Evangelio no se hacía fundamentalmente con discursos. A veces los discursos ayudan, pero lo que verdaderamente anuncia el Evangelio es la propia vida y testimoniar con nuestras acciones el amor, que es de lo que nosotros hemos sido partícipes o mejor nosotros como hemos contemplado el amor con todos nuestros sentidos, tenemos que ir a dar testimonios, tenemos que ir a dar testimonio del amor a todos los rincones de la tierra. Por eso el Evangelio de hoy dice que ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Por eso la acción del evangelizador, del cristiano, del misionero, la acción tuya y la mía no es hablar de Cristo, sino dejar que nuestra vida lo testimone. Por eso los testimonios, las vidas de personas tan grandes como Teresa de Calcuta se presentan ante nuestra vida como fieles discípulos, fieles apóstoles del Señor, que no anunciaban su obra con palabras, sino mostrándoles lo que el Señor ya había hecho en hechos. Yo sé que en otras oportunidades les he contado esta historia, pero nos ayuda muchísimo recordarla. Teresa de Calcuta no se oponía a que algunos de sus enfermos le tributaran honores y le quemaran incienso a los dioses hindúes que ellos tenían. No hacía proselitismo barato Teresa de Calcuta, sino que ella al curar a los enfermos, al besarlos, al transmitirles tanto amor que emanaba directamente de Dios, los enfermos se quedaban sorprendidos y le decía, ¿y usted por qué es así con nosotros? Y Teresa de Calcuta respondía, porque yo soy cristiana. Enseñeme, yo quiero ser así como usted. Entonces es el evangelio por contagio. Hoy cuando el verbo contagio nos da tanto miedo, el evangelio sí hay que contagiarlo y se contagia con la vida. Entonces la predicación de Teresa de Calcuta la hacía, era con actos concretos de amor. Por eso en nuestras misiones, mis compañeros en el África, en el Asia, en tantos lugares donde trabajamos con los indígenas, nosotros simplemente no nos dedicamos a celebrar la Eucaristía o a predicar la palabra de Dios, sino que acompañado con eso van proyectos de educación, proyectos de vivienda, de agua potable, sobre todo de educación, porque Cristo lo que quiere es el evangelio. Lo que entendemos cada vez que lo leemos es que realza la dignidad humana, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Quien ama no quiere ver que sus hermanos sufran. Por esa razón es que el amor es la mejor manera de predicar el evangelio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.